Caminar por las calles de Compostela resulta muy divertido, ya que se encuentra en una etapa de crecimiento en la que se puede clasificar como una ciudad pequeña o un pueblo grande. Sin importar cuál sea su denominación, me encanta caminar por su centro histórico. Para mi suerte existe en Compostela la refresquería El Manantial, que es toda una tradición. No dudé ni un segundo en entrar a los famosos y tradicionales raspados de Compostela. Esta refresquería nace en el año de 1940. Al principio tuvo diferentes propietarios. Sin embargo, Doña Ignacia Rodríguez y Don Jesús Radilla fueron quienes consolidaron este negocio. Actualmente es un punto obligado de visita para todos los que vienen a Compostela. A mí me gusta el raspado de nuez, de verdad que es una maravilla. La combinación de leche quemada, nuez y hielo sabe espectacular. Al probar esta exquisitez se entiende por qué han perdurado tantos años. ¡Gracias! 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 Con este raspadito estoy quedando como nuevo, listo para continuar con mi vida. Con mi camino.